Dignidad, homie Solamente a través de Jesús podemos ser llamados dignos No por nuestra obra ni por nuestro esfuerzo propio Solo por la gracia de Dios Vengo con dieciséis barras a destrozar tu ego Fuego en cada una a desarmar de tu monedo Hablo de dignidad y es que la grande es digno Digno solo uno, el Dios fidedigno Pero el ser humano busca su dignidad En sus buenas horas son obras de maldad Son tracos de inmundicia, llenos de aparicia Envidia entre manos y en el corazón Codicia como todo en el miordir Buscan el micrófono, pero sin Dios Su sonido es monófono, buscan su propio brillo Su propio martillo, leyendo sus talentos De arena, sus castigos, pero vamos Busca la verdad, si es que realmente quieres dignidad Cree que la humildad es debilidad Deja ese pensamiento con fecha, caducidad Aceptabilidad, autenticidad Para no ser humillado, que barbaridad Viven en cautividad, en su propia maldad Y es que nadie acepta su corruptibilidad Pero sangre fue derramada para compartirnos De una limpieza para convertirnos dignos Aunque no lo merecíamos, recibimos gracia Somos acreedores de dignificante gracia Aquí nada es por grito Ni por penemérito, ni por todo lo que lograste En tiempo pretérito, un solo camino Para llegar al éxito, aceptar que Dios Se lleva todo el crédito No busques dignidad en la adoración del hombre Adoración corrupta que quema como lumbre Y nos conformamos con pedazos de cobre Y si Dios dignifica esto nos lleva hasta la cumbre Esto nos lleva hasta la cumbre Esto nos lleva hasta la cumbre Solo creyendo en Jesucristo En su obra redentora y salvadora Es como podemos ser llamados santos Pero podemos ser llamados justos Como podemos ser dignos Para entrar al lugar santísimo bro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!